¡Mirá a Nelly Echeverry y Álvaro Armando! ¡Oh, bienvenido! Es un estadio, ¿eh? ¿No estaba destacando la energía de ese lugar o no? Recién te lo dije, linda, linda. Una hermosa energía. ¡Ay, qué bueno! Él es abonado en nuestro programa. Ya sabes, soy panelista. Y si yo con tu nombre. Panelista de teatro. ¿Viste que la silla que dicen director en el cine? Bueno, la tuya dice... La tucha dice... Y qué placer de recibir a una menor de Noelia. Gracias, me encanta estar acá. Qué linda. Noelia, ¿por qué le estabas reclamando del tema de la obra a Coco? Porque Coco y Chau, no, no fue un reclamo, fue decirle Coco, llegamos en hora. Porque él es una persona muy puntual, muy puntual. Y llega antes y lo marca el elenco. ¿Qué pasó? ¿Vamos a empezar la obra y no están? Me gusta tu actitud, Coco, yo soy igual a vos. No, ¿por qué? Estás quemando a todo el grupo. ¿Qué es eso? Esto es la impuntualidad. Pero vos no mandás la fotito al lugar que está vacío, a ver cuándo viene. Ah, no. Eso no está bien. Pero escuchá, con Pablito lo hemos hecho en producción. Sí, él tiene también. Si hace el programa hoy, bueno. Si hace el ensayo hoy. Bueno, pero ahora no sos conductor. No, no. En este caso. Relájate, digo, tranquilo. Bueno, cuéntenos de esta obra, Paranormales. Paranormales. No, 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 no. Dale, dale, dale. Dale, dale. No, esta es una obra basada en un hecho real que tiene que ver con, bueno, es una temática muy dura, tiene que ver con la falta de empatía. Es una directora de colegio que junta a padres de un grupo para echar a un hijo del colegio que tiene condición del espectro autista. Este caso pasó en el 2017 en Merlo. El chat de ese grupo de padres se viralizó. Entonces, Matías de Federico y Daniel Veronese escribieron esta obra que recrea un poco lo que pasó con muchísimo humor. Yo te digo la temática, es decir, ¿dónde está la comedia? Yo te juro que la comedia está y que es muy difícil hacerla y no reírse de algunos personajes. ¿Por qué me mirás a mí? Nos cuesta mucho. ¿Cómo es Lucas? ¿Cómo es Lucas? Lucas, ay, Lucas es un actor jara casado. Comunicador. Bueno, nada lejano a la realidad. Señor. No, no, no. Ahí que se queda. No le den letra que no se queda. No soy un compañero. Un propio compañero. Bueno. Noelia, ¿cuál es tu personaje? ¿Cómo es el nombre? Bueno, mi personaje es Sara. Es una de las mamás del grupo. Bueno, ella es una jefa en la agencia de publicidad de su marido. Nivel social y económico alto. Una falta de todo tiene, pobre mujer. Sobre todo de empatía y que es un poco lo que nos pasa a todos los padres. Y es una más de este grupo que quiere echar a este hijo del colegio y se reúnen para hacerlo. Y convocan a la madre de ese hijo para decírselo. Es durísimo. Pero es algo que pasa. No es una temática que sea ajena. Esto es algo que pasó en este hecho real. Pasa en nuestro país. Hay papás que van a inscribir a sus hijos a los colegios y son discriminados desde el vamos. Ni siquiera los dejan inscribirse, pese a que hay una ley que los ampara. Y está buenísimo, lo hablábamos con Álvaro, afuera de cámaras, llevar estos temas también al teatro. Que la gente vaya, que se conozca la temática, que se ponga sobre la mesa, que vos te puedas reír. Pero también que te interpele, que te vayas después de la obra y converses y hables de este tema que es tan importante. Álvaro, ¿tu personaje? Sí, bueno, es el marido del personaje de Noé. Claro, son unos padres que en realidad lo que sucede es que todo lo que ellos atribuyen a que este niño les está de alguna manera transmitiendo o contagiando a sus hijos, en realidad son ellos lo que se lo transmiten de manera inconsciente. Y un poco creo que ahí está el humor y lo terrible de la situación, porque es esa ceguera, esa incapacidad de verse a ellos mismos y de ver sus efectos y de ponerlo y colocar todo en este niño, al cual en realidad sus hijos lo aprecian, lo quieren, comparten, o sea, no tienen ningún problema. Que es algo que creo que suele suceder bastante, sin tampoco romantizar, porque los niños también pueden ser muy crueles y pueden... Sí, pero nadie nace racista, nadie nace homofóbico. Claro, entonces, vos lo ves a lo largo de la obra, que estos padres son todo lo que le atribuyen a este niño, ¿no? Se va, digamos, desarrollando a lo largo de la obra y lo vamos descubriendo a lo largo de la obra, ¿no? Cómo a través del humor también se tocan los temas más fuertes, ¿no? Siempre, siempre. Te entran más... Es la forma, claro, creo que es mucho más efectivo como, digamos, como una forma de reflexionar sobre determinados temas, la comedia, ¿no? Porque te ablanda, porque te... Y porque te dice cosas que desde otro lugar capaz que no se animan a decirlo. Exacto. O no tienen el mismo peso, ¿no? Claro, exacto. Esa risa del público va a ser esa risa nerviosa, decir, me estoy riendo, pero mirá de lo que me estoy riendo. Está muy bien balanceada, está muy bien pensada. Como decían, la pareja de ellos, ¿no? De alta sociedad, muy allá arriba, la pareja de Cata conmigo es totalmente lo opuesto. Esa pareja que le gustaría ser ellos y no lo pueden ser, porque tienen problemas económicos, pero de igual forma están haciendo lo mejor para que su hijo pertenezca a ese lugar. Y después ese giro que tiene la obra, que todos pasan en algún momento por esos diferentes lugares. Por el mismo mojón pasan todos en algún momento de la obra. Claro, claro. Sí, se habla de eso, ¿no? Es una obra que te hace ponerte realmente en el lugar del otro, ¿no? Desde la estructura de la pieza, ¿no? Y esa madre que está presente, y esa madre que está presente del niño. Y eso es, ahí va, a partir de la llegada de la madre, que es convocada para comunicarle de alguna forma esto, que ya decidieron previamente el grupo de padres de este cuarto B, y a partir de ese encuentro, digamos, es que la obra da un giro, ¿no? Y obliga de alguna manera, desde la estructura, a ponerse a todos los padres en el lugar de esa madre, ¿no? Como que ahí un poquito, sigue apareciendo, digamos, el humor, pero desde otro lugar. Pero se pone un poquito heavy. ¿Cómo sienten que reacciona el público? ¿Va mutando a medida que va avanzando la obra? No sé, todavía no estrenamos, estrenamos el 10 de agosto. Yo, la verdad, no sé cómo va a reaccionar el público. O sea, creo que sí, porque también, o sea, va a ir mutando, pero... A mí lo que me parece que genera el humor es eso, es que vos en el momento no te deja reflexionar o tomar una postura. A veces sucede que hay mucha gente que en este tipo de temas, digamos, se pone a la defensiva y elige no reírse o hace fuerza para no reírse porque eso implica, de alguna manera, que vos te estás reflejando en eso, ¿no? Porque la reza siempre proviene de ahí. Obvio, pero es muy fuerte para el actor, ustedes que son actores, cuando están en el escenario y empiezan a sentir ese rumoreo que hay. Bueno, a ver... Y eso te va marcando, te va marcando un poco también, ¿no? Vos viste bajo terapia. Sí, exacto. Bueno, este es el estilo, porque bajo terapia también tira encima de la mesa lo que es el abuso. Y con un cierre inesperado. Y con un cierre inesperado. Y en el momento que nosotros empezábamos a jugar la parte y contar una estructura dramática, la gente, por nervios, se reía en ese momento. Y yo creo que teniendo como reflejo esa obra... Es el mismo autor, ¿no? Es el mismo... Claro, se le suma a Veronese, ¿no? Veronese, señor. Pero estructuralmente la veo igual y la veo igual en el concepto de el humor que tiene la obra, el tema que tiene encima de la mesa y también esos quiebres dramáticos, porque es un drama. Obviamente que es un drama. Es una comedia dramática. ¿Y la reacción de ustedes cuando leyeron el guión, el libreto? ¿Cómo fue? Para mí fue como... Me interpeló en realidad. Me pasó como... Dije, pero esto es una comedia, ¿de verdad? ¿Dónde está la risa? Porque yo, claro, yo estaba como espectadora en ese momento. No me estaba ni poniendo en el personaje. Y cuando lo empezamos a trabajar, bueno, a nivel grupo fluyó divino. Yo creo que es un gran grupo de compañeros. Más allá de lo que sea actoral o profesionalmente, creo que hay un buen grupo de compañeros. Y eso me parece que hace que la obra esté divina para mí. Pero bueno, eso es una opinión personal. Pero es muy difícil, en mi caso que soy mamá, hacerle una mamá que quiere echar a ti... O sea, no era hipócrita, dije, ¿cómo? Pero también digo, no puedo poder ser hipócrita, porque esto pasa, o sea. Entonces, que sea real también es como... Con ese tema, pero te empiezas a cuestionar sobre otros. Claro, sobre otros temas, ¿no? Eso es, sí. Que el otro te refleja algo que te incomoda o no te gusta de vos y por eso, digo, le pegás, lo tratás de alejar, ¿no? Creo que es un poco el mecanismo que tienen estos padres. Lo que está buenísimo es un poco lo que dice Noelia, ¿no? Viste que dicen que si los actores se divierten con una obra, el público se va a divertir. Bueno, si es así, yo creo que el público se va a divertir muchísimo. A ustedes dos les voy a empezar a cobrar. ¿Vos sabés lo que es tratar de...? Yo, porque soy un actor, tratar de componer mi personaje y levantar la vista y ver que los dos están... Además, yo te voy a contar algo. De todo el elenco, yo venía como medio... Y todavía me toca hacerle pareja de Álvaro Mandugón, señor actor. Bueno, cuando Coco hace todo lo que hace, que es imposible no reírse, yo decía, no, por favor, estoy con Álvaro Mandugón. Y cuando yo veo que el tipo pega una mueca y se ríe, ya está. Ya está. Lo trató. Y se lo dije, se lo acepto, honestamente. Así que nada. Te tenemos de frente y sos muy gracioso. No, no, pero... Si bien sos un actor fracasado, tiene el personaje en la vida real. No lo sos. Mirá que también. Ya, no, pero una de las cosas... Yo hace tiempo que trabajo con Dieguito Sorondo, con todo el equipo, ¿no? Y una de las cosas de la primera lectura, después le mando un mensaje a Leticia, Leti Sorondo, la hermana de Diego, le digo, Leti, fue increíble la lectura. La primera lectura fue increíble. Y viste cuando cerrán los ojos y aparecen los personajes, o vos que le diste la obra, te imaginás, y bueno, este puede ir por acá, este puede... Y era la sonoridad, una nota musical, que obviamente después hay que pulirla en cada uno, pero esa melodía con todas esas notas musicales estaba. Entonces eso es fundamental un poco para lo que dicen ellos. Y además, cerrando con una dirección de... Totalmente. ...de una actriz y una persona increíble como es Adrianita da Silva, ¿no? Con una sensibilidad divina. Es divina. Sí, sí, aparte tiene un ojo bárbaro para la comedia, pero al mismo tiempo sin soslayar los aspectos, digamos, dramáticos y profundos que tiene la obra. Bueno, entonces creo que le va a dar como, digamos, la dirección que esta obra necesita, ¿no? Y aparte tiene que tenerla. Y es lindo cuando hay una dirección abierta, ¿no? Porque de repente vamos nosotros y decimos, che, Adri, y acá, ¿por qué esto? Sí, me gusta, me gusta, probalo, está bien, me parece que sí. Y de repente era algo que ella lo había visto por otro lado, entonces está buenísimo. ¿Te pasó que te plancharan en otra obra que quieras meter bocado y que te digan...? No, no, pero a ver, No, no es que te planchen, pero yo siempre digo... No, bueno, pero que te marquen la cancha. No, a mí me gusta tirar y tirar y tirar y yo después soy el primero que, después digo esto sí, esto no, pero vos vas viendo, vas descubriendo justamente en eso. Y también otra de las cosas que es fundamental es que cualquier obra siempre se termina de hacer con el público. Obvio. Es el público que te marca, porque vos podés decir, acá cómo se van a reír, y después lo hacés y no pasa nada. ¿Sabés por qué? Porque lo estabas contando mal, es por otro lado. Entonces, en esa búsqueda hay que buscar y hay que tirar. ¿Y cuánto pesa la buena relación entre ustedes para que la obra salga bien? Para mí es fundamental, para mí es fundamental. Y sobre todo eso de compañerismo, no sé, Coco viene y me dice, che, mirá, capaz que acá en esto... Eso me parece... Todos, digo Coco porque ahora lo tengo enfrente y porque pasa, o Álvaro, el otro día yo antes de salir, por ejemplo, tuve una pequeña charla con Dana de compañeras de tranquila, o sea... Claro, nos cuidamos. Cosas que hablamos en ese momento. Y eso habla de la generosidad y que uno no está pensando solo en su personaje y que todo tiene que funcionar en equipo. Si a él le va bien, a mí me va a ir bien y demás, y yo veo que... O sea, es un equipo que se tiene que potenciar en el escenario, no hay individualismos. Y que un actor esté mirando y sugiriendo y alentando a otro compañero para que le vaya bien, para mí es divino. Y es lo fundamental después. Sí, claro. Digo, no le pasa nada al que no hace nada, pero... desde ese lugar uno tiene... Agarra como otra fuerza y otra comodidad también. Decir, estoy sostenida por un equipo, vamos arriba, somos todos, o sea... Confío en esto, que va a salir bien. Es la primera vez, sí, totalmente. Es la primera vez que trabajo con Diego, con la productora de Diego. Y es algo que siempre se comenta antes, los lindos grupos que arma y los lindos elencos y los grupos humanos. Y realmente lo pude comprobar de que es así. Creo que viene desde arriba y después baja todo eso, ¿no? En el trato que tienen con los actores, en el profesionalismo, pero también en la parte humana. Me parece que se busca mucho eso y a mí me parece que eso se refleja después en el resultado final. Creo yo que se va a reflejar y ya te digo eso, nosotros... Yo me propuse, digo, con esta obra, más allá del tema, que soy consciente, que es un tema profundo y que puede ser muy doloroso para muchas personas, pero mi trabajo, digamos, o nuestro trabajo, es divertirnos y tomarlo desde ese lugar para que el espectador después se vaya con esa reflexión, ¿no? Y eso creo que es lo que está sucediendo porque también vos tenés que asumir, digamos, en este caso, la crueldad de este padre, ¿no? La incapacidad de tener empatía y lo tenés que asumir, digamos, defendiendo eso, ¿no? O sea, él tiene sus razones o sus motivos bastante cortos de vista, digamos, para hacer lo que hace y, bueno, y hay que plantarte desde ese lugar y desde ese lugar abordar el trabajo, ¿no? Y el personaje. ¿En qué teatro se presentan y qué fechas van a estar presentándose? En el MUBI, en la sala grande del MUBI a partir del 10 de agosto, los sábados de agosto, vamos a hablar. O sea, es el otro sábado. No este el otro, el otro. Faltan dos. Por eso. Dos sábados. El sábado 10 de agosto y son cuatro sábados en la sala grande del MUBI. Ya tienen las entradas para el estreno, están a la venta, se viene moviendo muy bien. Ahí en movie.com.uy. Sí. Y, bueno. Estamos con todas las ganas. No, y otra cosa que quería decir con respecto a tu pregunta, que la respuesta del público nosotros no sabemos, sí podemos contar que se hizo en Argentina y que en Argentina fue un suceso. O sea, en Argentina fue un éxito rotundo. Venimos con esa bendición, yo qué sé. Pero saber que el público en Argentina sí fue, respondió y se ha hecho en otros países también. Pero bueno, la cuna es Argentina que es donde nace. No va a ser un exitazo como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Nada más, chicos. Aprendan yo la letra y lleguen en hora. Gracias. Beatriz. Es reír.